La familia argentina en lucha porque desde hace cinco meses tienen a uno de los integrantes de su familia, a Nicolás Bossier, detenido en África. Este caso lo viene siguiendo Facundo y por eso hacemos este contacto. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Facundo? Bienvenido al noticiero, bienvenido al mediodía. ¿Cómo están colegas? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, atentos a lo que nos propones y nos vas a contar. Bueno, nosotros nos contactamos con este caso por Karina Lombardo, que es tía de Nicolás Bossier, el chico que está preso. Esta tía, Karina, vive en Mendoza y bueno, se integró un poco a esta campaña de la familia para tratar de rescatar a Nicolás. Nicolás hace diez años que está viajando por el mundo, lo definen como un soñador, los que lo conocen. Un chico que arrancó en Argentina, cruzó América, cruzó Asia, Oceanía. La pandemia lo agarra en Europa y cuando termina la pandemia va por el continente que le faltaba, que era África. O sea, cruzó a Marruecos, de ahí pasó a Senegal, ya tenía el pasaporte vencido. El 13 de mayo cruza caminando la frontera hacia Mali, que para que ustedes se ubiquen, imaginen el mapa de África, bueno, en la parte occidental, centro occidental del mapa africano. Entra él entonces a Mali el 13 de mayo y el 19 lo detienen. ¿Cuál es el delito? No tener el documento al día, haber pasado la frontera de forma irregular y vagabundeo, dice la carátula de la causa. Pero escuchen esto, por haber hecho eso a Nicolás, lo tienen hace cinco meses preso e incomunicado en una cárcel común de Mali. Y ni siquiera está en la capital, sino que está en Calles, que es una zona a 500 kilómetros, lo cual complica todo aún más. Esa es la situación de Nicolás. ¿Qué se puede hacer desde acá, desde los organismos de derechos humanos, en defensa de ciertas actitudes que se toman? ¿Qué se puede hacer desde la Argentina? La Cancillería. Cancillería y otros organismos a nivel internacionales. Bueno, la familia ha intentado que Cancillería acelere los tiempos. Recordemos que Mali tiene conflictos armados dentro de su territorio. En el norte hay una rebelión Suárez, también hay grupos armados yihadistas. Es decir, que hay un cruce de problemas étnicos y religiosos que hacen que sea muy inestable el país. Eso hace que también sea muy difícil enviar funcionarios. Entonces Cancillería está viendo a quién puede mandar. A ver, no tiene Argentina embajada en Mali. Sí tiene en Nigeria y en Argelia. Desde ahí deberían mandar funcionarios. El problema es que por cuestiones logísticas y al no estar garantizada la seguridad de las personas que van a viajar a Mali, se está tardando mucho. Y en el medio, Nicolás sigue solo preso, como un extranjero además, porque imagínense no compartir la cultura con los otros presos. En un país donde, por añadidura, hay un creciente sentimiento anti-occidental. ¿Por qué? Bueno, porque ellos fueron colonizados por los franceses. Los franceses se han ido este año después de un montón de problemas que tuvieron con los locales. Él además tiene un apellido que estimo que suena por lo menos francés. Entonces tiene todo un desafío, Nicolás, por adelante. La familia lo sabe y le ha intentado hacer llegar algunos videos para darle ánimo, porque este chico ni siquiera puede hablar por teléfono. Tremendo. Entonces han logrado... Perdóname Faculta, no tiene... ¿Han logrado hacer ningún abogado que lo represente todavía? Le han prometido ponerle un representante oficial, pero el poncho no aparece, como dice el dicho. Se han suspendido las audiencias y va todo a un ritmo de caracol. La familia, como te digo, intuyendo que Nicolás está preocupado y quizá triste, ha intentado hacerle llegar algunos videos para saludarlo. Por ejemplo, para su cumpleaños. Entiendo que tenemos el video que le envió la madre en agosto para darle ánimo y fuerza a Nicolás, que, como les digo, está incomunicado solo en una cárcel común en el interior de Mali desde hace cinco meses por no tener el documento al día. Facundo, escuchamos si querés a la mamá y después retomamos ya para cerrar la charla. Dale. Hola, Nico. Feliz cumpleaños, hijo. Mi nene viajero. Todos los días imagino el día que aparezcas en la ventana y me digas hola, mamá, acá estoy. Te quiero mucho, mucho. No te olvides nunca de eso. Te pido que te cuides y que seas muy, muy fuerte. Siempre, siempre te estoy esperando. Qué difícil situación. Escuchamos, Facundo. Recordemos que cuando lo detienen a Nico, me cuenta su tía que solamente tenía sus libritos y su bolsa de dormir en la mochila. Es un hombre que viaja prácticamente desprendido de todo. No tiene ni celular. Se comunicaba por Facebook, por el Messenger de Facebook, cada tanto con su familia. Y en este caso, un par de libros y una bolsa de dormir era todo lo que él llevaba. Solamente por no tener al día el pasaporte, lo han metido preso hace cinco meses, que está sin novedades y sin poder hablar con nadie. Este argentino, este compatriota que lamentablemente se enfrenta a esta situación. Va muy lenta las gestiones de cancillería. Esperemos que se pueda acelerar. Por el tema jurídico, yo personalmente, conociendo un poco, ustedes saben que yo he andado un poco por África, y me permito una opinión personal, lo jurídico allá suele retrasarse mucho si no está ayudado por lo diplomático. Entonces, me parece que la clave de este caso es que se avance en términos diplomáticos, que cancillería pueda hacer llegar a alguien, aunque sea algún tipo de gestión con las autoridades malienses. Bueno, nosotros aportando nuestro granito de arena a través de tu investigación, del contacto que tenés con la familia, y todo lo que se pueda hacer desde los medios de prensa, y darle promoción y minutos de aire a la familia, para que por lo menos llegue el mensaje a Cancillería, y los funcionarios tomen cartas en el asunto y puedan estar allí acompañándolo.